El municipio de Escobedo inició desde temprana hora con cientos de adultos mayores que se dieron cita en los diferentes centros de vacunación instalados para ser vacunados contra el COVID-19. En tanto, la administración del municipio informó que la jornada que se realizará del 15 al 18 de marzo busca inmunizar con una primera dosis a 10.000 habitantes de Escobedo diariamente, distribuidos en 2.000 por cada uno de los cinco módulos.